Y hablando también de otras cosas que están sucediendo en la cuarta transformación o en esta lucha que hay por tener un mejor servicio o mejores servicios para los ciudadanos, pues el día de hoy se llevó a cabo una manifestación por parte de los trabajadores de Gas Bienestar y que pues dio de qué hablar para toda la oposición. No, ya sabíamos, López Obrador está haciendo todo mal, López Obrador nos cumple, López Obrador, ya saben la oposición, cualquier cosita que sea negativa para que lo abusen en su beneficio para atacar la actual administración lo van a hacer. Y hoy ocurrió con el tema de Gas Bienestar y es que el día de hoy se informó que varios trabajadores del Gas Bienestar que laboran en esta subempresa de Pemex, porque hay que recordar que Pemex es la encargada de tener pues esta operación del Gas Bienestar, pues evidentemente empezaron a tener problemas. Y eso se dio a conocer en redes sociales, ahí en la central que es en la Ciudad de México, en Iztacalco, ahí fue donde se llevó a cabo esta manifestación. Y pues bueno, ante todo, en todo el despapalle y todas las redes sociales se explotaron y López Obrador miente, pues lo que sucedió fue que ya habló Gas Bienestar, la empresa de Pemex, y lo que comentaron al respecto fue de que sí están cumpliendo con los derechos y prestaciones de ley con los trabajadores que fueron contratados para brindar este servicio de gas LP y el reparto de gas LP en la Ciudad de México. Por ahora hay que recordar que ya hay varias partes de la República Mexicana que van a empezar a operar con este tema del gas bienestar. Y bueno, lo que informó Pemex al respecto fue que cumple con todos los derechos y prestaciones de ley a sus trabajadores, incluso superiores que otras gaseras. Ahí les abran, señores de las familias de los gaseros, que hay que recordar que es un núcleo ahí cerradito lo que hay con el tema del gas bienestar. Y bueno, señalaron que con estricto apego a las condiciones señaladas en la convocatoria, se proporciona el sueldo base, prestaciones de ley y seguridad social al 100%. Durante el periodo de capacitación a los aspirantes, gas bienestar les otorgó un contrato que cubriera su salario y seguridad social por ese periodo. Gas bienestar aclara que no hay incumplimiento del contrato y no obliga a nadie a laborar en una empresa creada en beneficio de las personas con menos recursos y que genera empleos en la Ciudad de México y en el país. En la movilización organizada con paro de actividades en una terminal de abastecimiento y distribución, existen elementos para considerar que es una acción promovida por personas u organizaciones ajenas a la empresa y que buscan boicotear este proyecto de beneficio social. Gas bienestar reconoce el compromiso y responsabilidad con que se han conducido los trabajadores de recién ingreso, pues se ha reducido el grupo que participó en estas acciones. Asimismo, agradezco a los vecinos de la alcaldía Iztapalapa la confianza depositada en este proyecto que se constata con la gran aceptación que nuestra oferta ha recibido y les ofrecemos disculpas por estos inconvenientes. Ahí está el comunicado que tiene que ver con este tema del gas bienestar y sobre todo con estos trabajadores que se han manifestado que no les han cumplido con sus contratos, con sus prestaciones. Así que vamos a ver cómo va avanzando conforme van las horas pasando en este tema. Así que ahí la información, mis queridos amigos, audiencia de los datos duros a través de Regeneración MX y como siempre llegó la hora, llegó la hora más padre de todas porque llegó la hora siempre el maestro Sevilla me dice Quique, por favor, presenta a nuestros invitados. Y pues sí, efectivamente, ya están aquí nuestras invitadas esta vez, dos mujeres talentosas a las cuales apreciamos mucho aquí en los datos duros en Regeneración MX y me da gusto empezar la mesa de análisis con varios temas ahí picantes y relevantes que han dado de qué hablar en los últimos días, en las últimas horas, en cuanto a temas políticos sociales. Así que vamos a empezar con la mesa de análisis y le doy la más cordial bienvenida a nuestra querida colaboradora de todos los viernes, Laura Barranco. Laura, pues bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Enrique, pues aquí contenta de estar con todos ustedes nuevamente en este viernes. Así es, viernes, viernes para cerrar la semana laboral y llena de información. Muchas gracias, Laura. Y también se suma a esta mesa de análisis una también querida por mí porque es una gran compañera, una gran amiga que ya tenemos de rato colaborando mucho, pero esta vez llega como analista porque también le gusta entrarle duro a los datos duros de ya el maestro Sevilla y estamos hablando de nuestra querida Meme Yamel. Meme Yamel, pues hasta que se nos hizo que regresaras acá otra vez con nosotros. Te agradecemos mucho que nos acompañes esta tarde de viernes. ¿Cómo estás? Mi querido Lego, muchas gracias, Laura. Qué gusto compartir contigo esta mesa. Pues aquí andamos, gracias por la invitación. No se nos había hecho en un ratito, pero bueno, ya regresamos, volvimos. Así es, muchas gracias, Meme. Muchas gracias, Laura. Y pues para entrarle, como diría el maestro Sevilla, con todo, con toda la información, yo no sé ustedes, pero si el aeropuerto internacional, que es nuestro tema central el día de hoy, si el aeropuerto internacional de Felipe Ángeles, el nuevo aeropuerto que a muchos les causa ronchas y dicen que es más bien una central camionera, ya saben cómo se las gastan con estos temas. ¿Ustedes cómo ven lo que se informó el día de hoy? El día de hoy el presidente López Obrador presentó este avance o este cómo vamos con el tema de aeropuerto y una de las notas centrales fue que desmintieron al Universal. Laura, ¿qué está pasando? O sea, los medios ya volvemos a caer en lo mismo, volvemos a caer que los medios corporativos nada más están buscando a ver qué encuentran y no se están recabando la información correcta. ¿Qué está pasando, Laura, con el tema del aeropuerto de Santa Lucía? Hoy lo comentaba, de hecho, con un colega que inmediatamente se generó, ahora sí que se activan los chats de grupales en los que se encuentra uno involucrado y tratábamos de determinar qué fue lo que ocurrió en este caso. En este caso yo veo varias situaciones. De entrada les adelanto, conozco a Alejandro Melgoza, me queda claro que es un joven que se ha tratado de comenzar a especializar en temas de investigación, en periodismo de investigación, ha hecho colaboraciones y más bien ha colaborado en proyectos tan importantes como es el documental, este desgarrador de las tres muertes de Maricel Escobedo. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó aquí? Más allá de que él haya tenido una mala intención de denostar algo por el simple hecho de ser parte de la 4T, yo creo que más bien este ánimo sí se lo encuentro al medio. Sin embargo, esta no supervisión, esta no exhaustividad del tema a investigar, creo que tiene que ver con esa falta de supervisión. Cualquiera de nosotros, y Meme no me va a dejar mentir, y menos tú, Enrique, en el sentido de que siempre en el medio en el que estemos trabajando, por chiquito, mediano, grande, hay una persona que supervisa, supervisa lo que estamos haciendo desde una nota, que puede incluso basarse en un simple boletín, hasta pues una investigación, una investigación. A mí me llamó mucho la atención que cuando destacaron este tema en la mañanera, cuando de hecho estaba el representante del medio en la mañanera preguntando sobre el caso que habían llevado en primera plana, no en cualquier asunto, pero en primera plana, dije, 30% es más o menos lo que se te quita por nómina. Fue lo que pensé al vuelo en el trajín de la mañana, y no me había podido detener. Y de hecho para mí fue una sorpresa que pues ahora ya no puedes consultar a detalle las notas del Universal, porque ahora te exigen una suscripción y pues obviamente no, 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 no lo tengo considerado entre mis planes futuros suscribirme al Universal. Y lamento que haya sido producto precisamente de un delito, porque a final de cuentas yo creo que sí hay que considerarlo como un delito por parte del Universal, de tener en el subempleo a las personas que lleva incluso a sus primeras planas. Y Alejandro Melgoza no es parte de la nómina del Universal. Yo creo que la lección que le debe de quedar al Universal después de la conferencia que yo me atrevo a decir magistral que hoy tuvimos por parte del gobierno federal que por favor se repitieran más ejercicios exhaustivos como el de hoy, dando pelos y señales, dando una información detallada, minuciosa, que no dé lugar a ninguna duda. Y esa lección se la lleva el Universal y diga de ahora en adelante, haga mil planas diciendo, debo contratar bajo estos criterios y respetando todos los derechos laborales a todo el personal al que llevo, no nada más a la primera plana, en todas las páginas de mi diario. Ese sería mi primer comentario para esta mesa. Sí, ¿alguien me escucha? Sí, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, perdón, perdón, perdón. Meme, este, comentaba, hemos hablado en varias mesas en Sin Censura, hemos hablado mesas en tu canal, hemos hablado en varios medios independientes y alternativos, porque obviamente en los medios corporativos no vamos a hablar, no se va a hablar de la precariedad en los medios de información. Estamos de acuerdo. ¿Concuerdas con lo que dice Laura de que el Universal realmente mintió? O sea, estamos en un juego de a ver quién miente y ¿cómo viste lo que presentaron hoy con el tema de aeropuerto? Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Laura. Primero celebro porque así es como se deben desmentir noticias. Así, hoy lo hicieron. El ejercicio no fue solamente decir es falso y punto. El ejercicio fue decir esto es falso porque ABCDFG y aquí está el documento y aquí está esto. Ese es un gran ejercicio incluso para el equipo de comunicación social de este gobierno. Ese es el ejercicio que esperábamos. Creo que el general Vallejo fue bastante claro. No había mayor duda. Si se dan cuenta, creo que nadie pudo hacer como una pregunta. No hubo como ni réplica ni nada. Ahí está. Así es, creo, como se deben de dar las respuestas a estas notas. Ahora, efectivamente, el Universal creo que el Universal no es la autoridad moral más apta para hablar de contrataciones, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos en cuenta que el Universal ha estado recortando nómina, que no tiene a sus empleados contratados con todas las de la ley, que los tiene estancados con un mismo sueldo desde hace varios años, que algunos son contratados por outsourcing, que ha violado las leyes en materia de laborales a sus empleados. Creo que es el peor ejemplo y creo que lamentablemente hay un muy mal mensaje por parte del medio de andar hablando de algo que no conoce. Incluso creo que ese sería el punto. Lo decía en redes sociales, el Universal recorta sueldos, recorta personal, recorta nómina, tiene contratados a sus empleados. ¿Cómo le pedimos que sepa qué sueldo neto y qué sueldo bruto? ¿Cómo le pedimos que esperamos de el Universal? Porque lamentablemente ellos no tienen ese conocimiento, lo han olvidado durante muchos años. Pero incluso yo aquí añadiría que siempre cuando vemos estas notas hay dos lados de la historia. No descartaría, porque eso también vimos que ha sido una falla, que lamentablemente existiera algún tipo de personal que no supiera, que no tuviera este conocimiento, que hubiera empleados. Y digo, no lo descarto porque yo personalmente me he topado con mucha gente que no sabe. Imagínense lo grave que es que no saben lo que es el sueldo bruto y sueldo neto porque no lo conocían, porque antes los contrataban, solamente les pagaban los 1,800 o los 3,000 pesitos a la semana. Y olvídate de estar asegurado. Entonces yo no descartaría que incluso generara esa confusión en algunos empleados, no voy a decir que en todos tampoco me voy a aventurar a eso, pero yo tampoco descartaría que existiera alguna confusión y que eventualmente al medio le llegara como una denuncia. El problema del medio, y es ahí donde siempre tenemos cierto conflicto con los medios de comunicación, es que solamente se quedan con la denuncia y no hacen una chamba de investigación. Creo que lo óptimo hubiera sido de, a ver, me llegó esta denuncia, investigo qué es lo que está pasando, pregunto, meto solicitudes de información, pido una entrevista, vaya, eres el universal, la puerta no te la van a cerrar. Hablas, buscas, te informas y entonces sacas una nota nutrida e incluso le puedes explicar a la persona qué es lo que está pasando, si es que es un desconocimiento de ese 30%, pues dónde está, me explico. Pero eso no lo hacen los medios. Entonces hoy vemos más que antes que los medios están ávidos de sacar la nota por sacar la nota. La urgencia es esa. Sacar la nota para generar la nota, y bien lo decía Laura, en el caso del universal, ahora están pagando, no es bien cobrando, para que te informes con ellos. Están cobrando, entonces, pues de alguna manera tienen que buscar notas jugosas que le generen a la gente interés para, pues, obligarlos o orillarlos a que compren la membresía del universal. Ese es el problema, que en vez de dar información veraz, en vez de buscar una mejor calidad de información, pues como tampoco le pueden exigir a sus empleados que hagan más por lo que les están pagando, pues sacan la nota más avarillista, o sacan la nota sin un protocolo periodístico, y ese es el problema en el que estamos, que nos quedamos con los mismos medios de siempre, que lo peor del caso es que el universal es un medio que sigue recibiendo recursos federales, pues siguen teniendo los recursos, y no están cumpliendo ni con el protocolo periodístico, ni con los protocolos que uno esperaría para tener información veraz, información clara. O sea, vaya, no se fueron más allá, se quedaron con lo que había, y lo repito, además, obviamente, la línea que manejan los medios de comunicación, que aquí yo estoy también de acuerdo con Laura, que se ve mucho la línea del medio, también estamos viendo que el universal, como muchos otros, no les puede exigir que hagan más a los reporteros, porque no les está pagando para hacer más. Ese es el problema. Por eso todo esto es como un círculo vicioso, es como un círculo vicioso, porque al final no tienes el recurso para pagarles bien, o bueno, sí lo tienes, pero no quieres, es corrijo. Tienes el recurso para pagarles dignamente y no quieres, y no les puedes exigir que hagan algo más o que lo hagan mejor, y además te quedas a medias con la información, te quedas con lo amarillista, y de alguna manera estás buscando orillar a la gente a que compre tu información que ni es veraz, ni es objetiva, ni es de investigación al 100%, te quedaste a medias. Entonces, este círculo vicioso, creo que incluso es algo que hemos visto en muchos medios de comunicación últimamente, que se quedan a medias y no quieren informar más, y que no quieren retratar los dos lados. No hay un interés por parte de las mesas de información de asignación de llegar a la noticia, sino solo quieren el título jugoso para sacar dinero o presionar al gobierno. Y creo que ese sería mi primer análisis. Les voy a comentar lo siguiente. ¿Qué tan mal se investigó que el mismo general informó una de ocho, que fue la muerte de trabajadores en el aeropuerto? El mismo gobierno está aceptando que se fallecieron por accidentes de trabajo gente que está laburando en el aeropuerto, y nadie de los que se han dedicado a investigar este tema pudo encontrar esta información. ¿En qué falló? Ahí lo dejo en la mesa y coincido totalmente con las dos. Desafortunadamente, la precariedad en los medios de comunicación sigue y sigue aumentando. Ya espero que menos ya con este de reactivarse el tema por la pandemia de las actividades de ahora. Pero bueno, esperemos que nuestros colegas, que como bien también suscribo lo que dice Meme, no quieren los medios, los dueños, pagarles bien a sus trabajadores. Esperemos que cambien esa idea porque se necesita tener reporteros bien pagados y bien cuidados, porque sabemos que el periodismo en nuestro país, independientemente del gobierno que esté, es uno de los principales empleos que tienen riesgo profesional. Pero bueno, todavía no nos vamos del aeropuerto. También se informó y hablábamos hace rato de que el aeropuerto está dando de qué hablar en manera internacional. Meme, Laura, el aeropuerto dice el general encargado de la obra que pues sí es de interés y está dando de qué hablar de manera internacional. Inclusive las aerolíneas están diciendo que van a participar. ¿Es esto un golpe de realidad para la oposición que critica que es esta central de autobuses formada con oxos en el aeropuerto de Santa Lucía? Y lo digo así porque así se expresan en redes sociales. Perdón, yo no pienso eso, pero así dicen en redes sociales y son ellos los que critican la obra y que al final de cuentas se están dando una cachetada con guante blanco porque va en tiempo y forma y si las cosas avanzan como van, el próximo año vamos a tener un aeropuerto, Laura. ¿Tú cómo ves lo que dijeron también de que de manera internacional da de qué hablar del aeropuerto de Santa Lucía que es uno de los que está construyéndose en todo el mundo? Bueno, de entrada marzo, ¿no? Es el día, bueno, el mes, digo, es el mes que se tiene proyectado y que curiosamente ya estaban mencionando alguna extrañeza por ahí por parte de un reportero, oiga, ¿por qué tan poquito presupuesto para el próximo año para el aeropuerto? ¿Qué está pasando ahí? Pues porque ya, 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 ya lo están concluyendo. Yo sentía que iba a ser así como para el 2023 o incluso el 2024, ¿no? Ahora sí que ya está muy avanzada la obra y es muy, muy, muy alentador saber que, pues, estas expectativas que se están generando en lo internacional van a terminar aplastando el tema y las críticas desde la oposición a nivel nacional. Yo lamento mucho porque hay muchas personas que incluso a las que consideraba, pues, o bueno, no sigo considerando con cierto nivel de inteligencia de, pero la sensatez se ha perdido mucho últimamente y esto con el tema de la polarización uno trata de tener precisamente esa objetividad al ver los sucesos cuando hay que indignarse, pues, se tiene uno que indignar y señalar las cosas y las críticas aun cuando te tundan en redes sociales, pero, pues, si uno considera que están malas ciertas situaciones, pues, hacerlo. Sin embargo, en este tema de la obra específica del aeropuerto, creo que efectivamente como bien lo dijo el general Vallejo, pues, ha sido un aprender para ellos muy, o sea, una curva de aprendizaje que la tuvieron que asumir de manera muy veloz, se han hecho ya expertos y no dudaría que incluso en el futuro comencemos a ver la intención de algunas otras naciones de, oigan, tráiganos a sus ingenieros militares por favor, porque necesitamos hacer una obra, no tenemos mucho presupuesto y tenemos poco tiempo para llevarla a cabo, no me extrañaría, no me extrañaría, para mí es motivo de orgullo, qué bueno que se puede hacer una obra de calidad sin toda esa suntuacidad que se tenía pensada en el aeropuerto de Texcoco, que además generaba mucha ansiedad, a mí en lo personal, entre más leía yo sobre el proyecto del aeropuerto del Naim que le llamaban ahí en Texcoco, pues sí generaba mucha ansiedad saber que pues que el suelo era muy inestable, cuánto iba a costar incluso el estar dando mantenimiento anual a ese suelo tan acuoso, precisamente el tema de las aves migratorias, etcétera. toda obra es importante que lo entendamos, toda obra y siempre lo digo, así sea un tabique adicional sobre la vivienda en la que uno está, tiene un impacto, tiene un impacto ambiental y ese impacto ambiental entonces se tiene que amortizar con un resarcimiento de que si yo quito un árbol voy a pedir 10, entonces esa es la parte que si debemos de tener clara de que pues hay ciertas obras que tienen que hacerse, el aeropuerto que tenemos ahorita en la Ciudad de México tiene una carga ya de tal magnitud que pronto lo va a hacer inoperante y sin embargo el presidente tuvo la certeza la claridad mental de entender que más allá de meterlo en desuso haber metido ya en franco desuso el de Toluca pues por qué no generar una red de aeropuertos que efectivamente se podía amortizar la demanda del Valle de México entre Toluca el aeropuerto que conocemos ahorita en la Ciudad de México el que está en funciones más el aeropuerto que está por estrenarse el próximo año entonces lo celebro el tema de las de las muertes en obras pues no es un tema nuevo tampoco hay que entenderlo y pues considerar que digo no es que minimice para nada cinco personas vaya que las han de estar extrañando en sus familias sin embargo también ya dejo claro que pues todas las primas incluida la de que la que se debe de pagar en este tipo de empleos por riesgo pues se pagó y tan se pagó que bueno en este momento las familias están debidamente indemnizadas entonces si es muy lamentable pero es parte de los propias cosas intrínsecas que se viven en cualquier obra y más de esta magnitud totalmente de acuerdo mi estimada Laura meme el aeropuerto de Santa Lucía el aeropuerto como bien señala Laura pues tiene sus pros y sus contras realmente es lo que dice la oposición o sea realmente vamos a tener un aeropuerto este diría nuestro gran y estimado Vicente Serrano pedorro como dice en la oposición pues no a ver o sea no hay nada que nos indique que vamos en ese sentido ahora es tonto pensar y creo que aquí hay dos puntos que analizar el primero en México no estamos acostumbrados a que las obras nos las entreguen rápidas y expeditas en México estamos acostumbrados a que las obras se atrasan ¿por qué se atrasan? porque hay intereses parte de los empresarios y los empresarios son normalmente los que habían puesto a los presidentes hasta este momento quienes tienen esa motivación de sacar pues más lana entonces si no nos entregaban la obra no es porque no pudieran es porque estaban buscando generar más dinero ese es el problema que cada año se encarecía la obra y se encarecía la obra y se encarecía la obra y al final todo esto era para que se viera más comisioncita más mochecito eran los propios políticos y empresarios quienes retrasaban la obra con tal de generar más lana así de sencillo entonces esto de tener obras que nos entreguen las obras a mitad del sexenio antes del sexenio antes de la mitad eso de que nos entreguen las ropas las obras rápido no es algo que conozcamos mucho eso habla bien si se habla bien de la administración ¿por qué? porque en el caso por ejemplo de este aeropuerto lo están entregando poquito después de los tres años eso quiere decir que si hay fallas en este proyecto que si hay algún tipo de falla estructural o no todavía no van a pasar dos años más o menos dos años para que veamos si lo arregla el gobierno para que el gobierno que terminó la obra también se haga responsable de las primeras fallas de la obra es algo que tampoco estamos viendo mucho porque normalmente estamos acostumbrados a que las magnobras de los gobiernos las terminan un año o casi antes de que se acabe su administración para dejarle la bronca al que viene entonces creo que eso habla muy bien del gobierno porque sabemos que si hay algún tipo de falla se va a ser responsable de la falla nadie puede decir si va a haber o no va a haber fallas porque no podemos hablar al futuro puede haber fallas claro que puede haber fallas y se tendrán que resolver pero eso es algo que tendremos que ver y si algo está mencionando el mensaje que está dentro de todo esto es ese que esta administración se va a ser responsable de lo que llega a pasar con esa obra entonces ese es un primer análisis que hay que poner sobre la mesa en donde no solamente estamos hablando de un gobierno que está haciendo magno obras como le quieran llamar sino que está haciendo obras que están generando empleos se está haciendo responsable está buscando optimizar costos y está buscando entregarlas mucho antes de que termine su administración para que si eventualmente hay que hacerse responsable de algo se haga responsable de su propia obra y que no sea el que viene el que tenga que hacerlo esto por parte del aeropuerto habrá otras obras que eventualmente sabemos que terminarán prácticamente rayando la administración del presidente porque son más complejas pero no hablamos de una falta de responsabilidad entonces vaya mencionaba en la mañana que la idea con el aeropuerto de Texcoco con Enaín era que se construyera el techo con estructuras de aluminio ¿por qué de aluminio? porque querían que entrara más luz no soy arquitecta evidentemente tampoco soy ingeniera pero ese es el argumento con el cual dijeron que querían poner los techos de aluminio con estructura de aluminio ahora se están quejando de estos techos porque dicen que son láminas yo no veo que sean láminas para empezar pero no es raro ver que en los aeropuertos existan estructuras de acero por ejemplo no es para nada raro que existan estructuras de acero ahí por lo que entiendo tiene hasta paneles solares por lo que hemos entendido porque está buscando una generación de energías limpias o sea estamos hablando de que todo lo que le han criticado a esta administración al final lo están haciendo y ahí están los ahí está el ejemplo no les gusta me queda claro que no les gusta ¿por qué? porque querían el gran diseño de Naim en Texcoco ahora aquí hay un detalle también importante yo personalmente ya tuve la oportunidad de ir al CENEAM el CENEAM este es esta es esta dependencia que se encargó del rediseño del espacio aéreo lo tenían que hacer era obligatorio hacer el rediseño del espacio aéreo en México se tenía era algo que se había postergado y que solo se medio rediseñó con Enrique Peña Nieto pero para que los aviones no pasaran por los pinos porque le molestaba el ruido de los aviones entonces ese es un rediseño que cuando estuve ahí tuve la oportunidad de platicar con los diseñadores del espacio aéreo y me dijeron es que el problema que hemos tenido no ha sido ni con las aerolíneas y tampoco ha sido con las empresas no el problema ha sido con los que opinan siempre porque creían que los mexicanos no éramos capaces de rediseñar un espacio aéreo creían que los mexicanos no éramos capaces de poder construir un aeropuerto creían que los mexicanos no éramos capaces y que siempre necesitábamos el aval de alguien del extranjero para que nos dijera cómo venían a hacer las cosas a nuestro país y es un problema que hemos tenido que se nos ha dicho en más de una ocasión que México no puede que los mexicanos no podemos y que los de afuera son mejores que nosotros sí podrán tener experiencia y podrán tener por supuesto que me o sea vaya es indudable que allá afuera hay ingenieros hay diseñadores con amplia experiencia en espacios aéreos en construcción en ingeniería y en diseño de aeropuertos me queda perfectamente claro pero eso no quiere decir que en México no seamos capaces entonces la apuesta de esta administración ha sido los mexicanos somos capaces y lo vamos a hacer mexicanos y obviamente el utilizar las fuerzas armadas es el utilizar para generar y reducir costos esa es otra cosa también importante es para reducir costos si lo hubieran dejado esto exclusivamente a una empresa bueno creo que sabemos en dónde hubiéramos parado con nos hubieran parado la obra otra vez para encarecerla etcétera entonces si no estamos entendiendo que esta administración está haciendo lo que puede con lo que tiene tampoco estamos entendiendo mucho de qué es lo que quiere frenar lo que quiere frenar es esta corrupción que existe en el sector empresarial en donde ellos han querido manejar todo con dinero porque así lo habían hecho y son muy pocos los que han logrado entender que esta administración ya está manejando un esquema distinto y que hay que apegarnos a ese esquema de cero impunidad cero corrupción y es un camino largo entonces creo que todo esto hay que ponerlo sobre la mesa para que la audiencia lo entienda y para que la gente lo entienda porque hay una razón para cada cosa no sabemos si va a haber fallas probablemente existan fallas también eventualmente con el uso vendrán vendrán cosas que arreglar eso es lógico pero lo importante es que al menos en el aeropuerto en este esta administración tendrá dos años para demostrar si estuvo bien hecha o no estuvo bien hecha porque son justamente estos primeros dos años en donde si hubo una falla se va a notar porque todas las obras nuevas cuando están muy mal hechas por aquí llegan y las usas para como la van a utilizar en el aeropuerto para la demanda del aeropuerto se va a notar no nos vamos a tener que esperar diez años a los diez años es natural que se les dé el mantenimiento creo que hay que tener todo esto en el escenario y creo que algo que también suma mucho es que son los propios dueños los representantes de las aerolíneas las que pusieron hoy en la mañana en un video con una opinión de decirles que esto no nos lo esperábamos y además creo que lo que también hay que poner sobre la mesa es que el diseño tocó fibras mexicanas empezó a poner pletoques mexicanos y eso es algo que no veíamos mucho a menos que los hicieran con un tinte moderno ¿por qué? porque siempre veríamos que eran gente del extranjero que venía a hacer estas magno obras o estos magno diseños y ¿qué diseño le ponían mexicanos? pues ni siquiera ni siquiera los conocen apenas están como viendo entonces decían ah pues verde, blanco y rojo inguesú creo que todo esto es algo que hemos estado cambiando creo que todo esto es algo que se tiene que ir entendiendo y que por supuesto hay que estar pendientes no podemos hablar en el futuro pero sí podemos hablar de todo lo que estamos viendo en el presente no te escuchas mi lego no te escuchas ya cambias el micrófono no, sí es que el productor nos está jugando aquí unas bromas productora Alexis no, pero decía que coincido totalmente contigo y con Laura o sea, es evidente que las cosas tienen que avanzar y por eso se votó y por eso se hizo la transformación y obviamente los que critican y están criticando pues están hablando porque querían su aeropuerto me querían llegar a un aeropuerto de primer mundo como siempre era la idea que vendieron por mucho tiempo pero se les olvidaba que ahí había moches que bueno ¿pa' qué? ¿pa' qué nos metemos ¿verdad? y ya que estamos hablando de temas internacionales yo les quiero preguntar porque yo no soy como el maestro Sevilla que es muy serio y es muy recatado yo sí me enojo porque me enojo el día de ayer se dio un paso importantísimo con este acuerdo que firmaron tanto Estados Unidos como México encabezado por Marcelo Ebrard con Kamala Harris pero la oposición les dolió tanto o esa es mi percepción que lo que hicieron fue criticar a Tatiana Cloutier otra vez ¿qué? a ver Laura ¿qué está pasando? ¿por qué? ¿por qué no quieren aceptar las cosas buenas que se están acordando en este gobierno? ¿por qué tienen que irse al ataque? ¿por qué tienen que ir a la crítica superficial y no hablar de lo que es beneficio para el país? ¿por qué está pasando esto Laura? ¿qué ocurre? pues de hecho eso hasta el propio presidente lo menciona que si hace porque hace que si no hace porque no hace el caso es que nunca va a quedar bien con este sector de la población y yo creo que no hay que detenernos tanto en el si hace aparentemente hace mucho ruido de hecho es más yo pienso que a veces mi querido presidente se concentra demasiado en estos medios que yo no que yo desde hace muchísimo no veo no me detengo en ellos no sigo sus cuentas en redes sociales cuando las cosas bueno terminan siendo desastrosas para ellos en alguna pifia en la que caen etcétera o en alguna declaración polémica que hayan hecho los dueños de estos medios es cuando uno eventualmente se entera por accidente pero no necesariamente porque haya uno atendido o ande buscando informarse a través de esto es real también hay mucha gente que todavía suele informarse por esta vía incluso yo ayer o antier pues criticaban muy delirantemente algunas personas conocidas en Facebook ¿cómo es posible que no hagan nada en Tula? y muy serenamente le dije a esta persona esta es la cuenta de Sedena puedes verificar directamente a diferencia de antes que tenía uno que estar esperando a ver que sacaba el noticiero ahora lo puedes checar y verificar de manera directa con la dependencia a través de sus redes sociales y bueno ya es que no decían es que en los noticieros de televisión no decían nada al respecto y ese es el problema ¿no? o sea yo creo que también estamos como sociedad en un proceso de educación donde efectivamente uno piensa que estas estos cotos de poder que antes se dedicaban a informarnos pues hacían eso y no de hecho hacían exactamente una campaña de desinformación absolutas y ahorita con este gobierno con estos acuerdos lo vimos incluso desde las mismas negociaciones el mismo gobierno de Enrique Peña Nieto pues se vio obligado no creo que lo hayan hecho con mucho gusto pero a integrar la presencia de la administración de Andrés Manuel López Obrador porque vaya que tenía que enterarse y estar al tanto el hecho de que atiendan de que tomen con seriedad pues como no los van a tomar con seriedad son secretarios de estado y pues definitivamente ya buscan hasta la basurita en el ojo en la pestaña para señalarla sin embargo conforme insisto avanzan las cosas pues se va uno dando cuenta los respetan como no son el gobierno aunque no les guste a muchos y vaya que tiene legitimidad y eso lo tienen clarísimo en las otras naciones empezando pues las naciones vecinas Estados Unidos de que este gobierno es auténticamente elegido por el pueblo ustedes creen que no estén desinformados en Estados Unidos que realmente se traguen esa píldora del común de lo que venía a decir a Abascal de Vox en España sobre México por supuesto que no entonces esa es la situación vuelvo yo a insistir conforme va pasando la misma realidad aplasta este tipo de versiones como pues digo lamento tanto que haya ocurrido lo digo lamento en el sentido que conozco al autor de la investigación en el universal hablando rapidísimo pero si efectivamente hoy pues la realidad terminó aplastando una investigación inacabada incompleta que tenía pues que tener este otro punto de vista y es más te lo puedo asegurar si se hubiera sometido a la versión o se hubiera atendido la versión del gobierno pues de plano no había materia esa investigación no hubiera salido publicada y en el caso de las negociaciones México y Estados Unidos pues reiteradamente van a estarse dando un palmo de nariz estos críticos ¿por qué? porque los resultados terminan concretándose los avances me queda me queda claro que hay una sinergia en este actual gobierno cuántas veces no cantaron y hasta parecía que lo invocaban un conflicto diplomático entre Joe Biden y el presidente López Obrador por el simple hecho de no de haber respetado el proceso electoral hasta que concluyera ¿por qué? pues porque él mismo lo vivió ¿cómo habría él de comportarse de otra forma y salir casi casi tropezándose a felicitar a Joe Biden cuando sabía perfectamente que había un presidente en funciones que podía incluso desbarrancar mucho de lo que ahorita afortunadamente se está ejecutando en materia comercial entre las dos naciones mente de acuerdo Laura efectivamente este acuerdo importantísimo que se firmó el día de ayer con el tema de Estados Unidos y México y meme o sea lo que está pasando lo que ocurrió el día de ayer con estas críticas pasa en segundo término por este gran acuerdo pero no es una cachotada con guante blanco que tanto criticaban es que López Obrador no no lo quiere Biden y Biden lo odia y Biden le va a dar una lección y terminan dándoles una lección a la oposición y con este acuerdo pues más y sobre todo peor tantito quebrar dice se van a reunir ¿qué podemos esperar de estos comentarios por parte de la oposición? Bueno tres años después yo creo que vamos a esperar exactamente lo mismo o sea seamos honestos no no pueden criticar el acuerdo porque no les no les conviene porque al final su carta dura es que Biden le diga al presidente no ahí veríamos críticas de ya ven Biden lo bateó que no sé qué esa sería una crítica pero como no pueden hacerla porque no le salió entonces lo que están haciendo es criticar como se veía Tatiana Cloutier y ya ahora el mensaje que manda Tatiana Cloutier creo que lo debemos sobre todo las mujeres particularmente tomar muy interesante porque es un mensaje de con todo y que me estás criticando por cómo me veo mira lo que estamos logrando creo que ese mensaje es importante sobre todo para las mujeres que normalmente siempre estamos queriendo caer en estándares que cumplir entrar en un rol que entrar en ciertos grupos y demás y el mensaje que manda Tatiana Cloutier es de yo así soy así soy feliz así me voy a vestir con la pena esto no es lo importante lo importante es el logro que estoy haciendo ese es el punto creo que lo que aquí tenemos que estar teniendo en mente es exactamente eso y repito sobre todo las mujeres porque le ponemos mucha énfasis en cómo se ven cómo nos vemos y demás y al final ajá y luego ahora en el caso de los hombres exactamente es lo mismo ¿de qué nos servía tener a don Enrique Peña Nieto? que siempre estaba bien almidonadito el copete bien engelado ¿de qué nos sirve? absolutamente nada ahí vimos que solamente era un títere y ya títere y si acaso daban muy malos chistes que hasta te reías del mal chiste que era entonces para eso nos sirvió en Enrique Peña Nieto no nos sirvió para muchas cosas ese es el tema no es cómo te ves nos han hecho mucho y de hecho en la diplomacia en las escuelas te dicen cómo te debes de vestir para ir a ciertos eventos y protocolo y qué sé qué yo y bla 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 pero deberían de meterle mucho más énfasis en que seamos efectivos en que cumplamos con nuestro trabajo en que nos sintamos felices en llegar a un estado de bienestar partamos por ahí ahora en un segundo punto efectivamente digo el logro ahí está es más hoy Kamala Harris terminaba diciendo que estaban muy contentos por llegar o iniciar esta segunda fase con México y que iban a invertir en trabajos en el Triángulo Norte o sea en Guatemala en El Salvador y Honduras el que ya el gobierno de Estados Unidos diga vamos a invertir en la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador porque es prácticamente lo que está diciendo vaya falta que lo cumpla pero al menos lo dijo es otro cachetadón es otro cachetadón para esos adversarios que decían es que cómo quiere el presidente de México resolver así la migración no pueden criticarlo entonces qué es lo que están haciendo pues empiezan a criticar la vestimenta que si habla inglés que si no habla inglés que si se subía a un avión que si se bajó del avión que cuando se subía si está panzón que si no está panzón que si se veía bien que si se veía mal porque es lo único que les queda entonces creo y aquí hay una gran sugerencia si van a hacer esas críticas háganse una revista de moda búsquense una revista de moda una revista de sociales y critiquen mayorle les encanta esa crítica ándele pero no quieran venderse como analistas políticos o como analistas de temas profundos cuando su crítica solamente se va a basar en cómo se ve a una persona y ni siquiera la están haciendo a profundidad entonces mejor si vamos a hacer críticas hay que hacerlas celebremos critiquemos por ejemplo digo bueno Estados Unidos ya dijo que va a invertir en hacer en crear empleos en Guatemala en El Salvador y Honduras pues vamos a ver que lo cumpla bajo qué condiciones ahí sí critiquemos quién va a administrar el dinero cómo se va a manejar se va a hacer un fondo no se va a hacer un fondo hagamos esa crítica pero no nos pongamos a criticar cómo se ve o cómo no se ve tenemos que empezar a dejar esos estándares de belleza tenemos que empezar a enfocarnos en la mente de las personas en la capacidad de las personas en el talento de las personas y no en cómo se ve yo creo que ya estamos muy grandecitos ya hemos avanzado muchísimo como para hacer críticas tan chiquitas como esa y es que meme no les gusta este pesar en otro tipo de análisis porque para ellos no saben cómo no saben cómo hacerlo ellos siempre estuvieron en el poder y ellos no saben cómo criticar o cómo analizar que otros hagan el trabajo mucho mejor de lo que ellos pudieron haberlo hecho pero bueno para cerrar la mesa de este día de este viernes yo les quiero proponer este tema y que me den su opinión respecto a estas críticas que obviamente ya ustedes han abordado el tema de Vox y todo este despapalle de los panistas que bueno ya solitos se embarran cómo ven el tema de la de la estatua de Cristóbal Colón que se quitó pero vamos más allá de eso las críticas al diseño y que ya hace rato pública estábamos compartiendo lo que decía Claudio Sheinbaum que era un boceto ni siquiera era el resultado final un boceto de esta estatua que se quiere poner ahí en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México que ha causado una indignación como si no se les hayan mentado la madre a un familiar que es impresionante la crítica que hay en redes sociales Laura cómo ves este tema del cambio de estatua de Cristóbal Colón a esta propuesta de la mujer olmeca indígena que el gobierno de la Ciudad de México y que el mismo presidente ya dijo que dijo que estaba muy padre lo que querían poner en la Ciudad de México en el Paseo de la Reforma para reemplazar la de Cristóbal Colón cómo ves este escándalo que hay en redes sociales y sobre todo en la comentocracia de este país Laura más de lo mismo caray yo insisto y bueno me sorprende que entre propios extraños que bueno uno consideraría pues que no se ocupan de banalidades estén de verdad ahí tan metidos ya sea para a mí que soy franca el simple hecho el símbolo el símbolo más allá de cuál sea cómo sea si va a ser esa cabeza si no después van a criticar que no que mejor hubieran puesto una auténtica cabeza olmeca entonces de pronto digo a ver ya no va a estar Cristóbal Colón y están buscando más allá de mujer indígena yo le apuesto y lo escribía yo hace unos días en Twitter pues por el concepto de mujer originaria porque a final de cuentas el concepto de mujer indígena nació a raíz de que llegaron unos españoles a sentirse dueños de la tierra y que a final de cuentas nosotros somos el producto de esa de esa conjunción por violenta que haya sido pero pues ya es como tener a los papás divorciándose y pues eres parte de uno y de otro de una y de otra cultura y que además aquí en México eran varias culturas no se podría hablar necesariamente de una y bueno origen de lo que se tiene documentado a través de los estudios históricos antropológicos arqueológicos pues la cultura origen o más antigua de la que se tiene pues es la Olmeca entonces por eso yo decía bueno pues pasemos mejor al tema de las mujeres originarias ya quitemos ese tema de indígena o no indígena porque pues también incluso eso podría conllevar ahí un tema que pudiera generar un estigma ¿no? de discriminación hacia lo que realmente se busca enaltecer entonces por eso decía yo el tema de mujer originaria pero sí efectivamente hoy abrí Twitter uno quiere buscar información y eran críticas y críticas de un lado del otro etcétera y yo decía la que sea ¿no? bueno ya ponerse en este plan de que se haga una consulta de que sea una mujer que sean puras mujeres las que postulen para para ser la quienes ay bueno ya pongan a la Diana Cazadora ya callémonos todos ya entonces es realmente para mí no no me genera no me no me llama la atención es más ni siquiera opinar del del tema en las redes sociales de estar debatiendo que si cómo debe de ser o qué debería de ser o que si está bonito o que si está fea no no creo que sea oportuno pero a final de cuentas es la muestra a mí no me disgusta de una vez se los digo o sea a mí en lo personal no me disgusta este diseño que están haciendo pero insisto empiezan ya las las este las las críticas de de que por qué no una entonces original etcétera y digo ay bueno de verdad tenemos tiempo para eso realmente no no le veo objeto ve esta ya diciendo que hasta insinuando supongo que tiene más rasgos orientales que otra cosa no lo sabemos hay unos libros padrísimos que se los recomiendo muchísimo ahorita se los estoy dando a como estoy haciendo escuela en casa con mis hijas y son estos México antes de ser México del monero patricio son una belleza son es todo eso que uno no pudo leer porque nunca se integró a los libros de texto que que no es comunismo no no nos pretenden ni a leccionar ni nada pero nos habla precisamente de toda esa historia que de la que no se han ocupado ni los libros ni los historiadores en contarnos y que habla tanto de cómo y de dónde venimos de todas esas culturas previas a a la llegada de los españoles qué era lo que realmente estaba pasando es ahí el libro de este Pedro Salmerón vaya que son unas lecturas muy oportunas no nada más para hacerlas nosotros como adultos sino para compartirlas con los hijos discutir sobre ellas lo que nos dejan y yo le apostaría más a eso entonces en vez de estar opinando la verdad en algo que la mayoría ni conocemos ni sabemos ni palpamos yo sería más bien de la opción de que estemos más abiertos de que empecemos a informarnos la familia Taibo vaya que también los Taibo ya sea con su gran campaña y valiosa campaña de de esta de la lectura ya sea a través del fondo de cultura económica o previo en la brigada por la cultura para leer en libertad de la brigada para leer en libertad es fabuloso lo que ellos fomentan en cuanto a la lectura al conocernos nosotros mismos de dónde venimos y hacia dónde vamos precisamente en esta nueva dinámica de autoconocimiento creo creo que yo nada más dejaré ahí que dejemos de estar opinando sé que muchos acá hemos de los que están incluso acompañándonos en la transmisión estamos bien prestos a estar opinando que si es que si no es que si se parece que si no se parece que si está bonita que si está fea mejor abrámonos empecemos a documentarnos y después de que nos documentemos ya evaluaremos si fue oportuna o no la que se puso a través de las autoridades y también entendamos que a final de cuentas el paso que ha dado Claudia Sheinbaum en anunciar y sustituir la imagen de Cristóbal Colón por una imagen femenina que remita a las mujeres originarias de nuestras culturas o de origen reitero lo del tema de origen más que como redundancia como una cosa enfática que tenemos que tener pues que lo respetemos y punto ya callémonos todos totalmente de acuerdo Laura es una discusión que no vamos a tener fin y que a nadie le va a dar gusto pero bueno meme tú como ves o sea realmente tiene que llegar a estos niveles de clasismo racismo que hay en redes sociales para exponer su disgusto por el cambio de una estatua veíamos también ahí a a otro Cloutier el hermano decir que en Nueva York o en Washington no recuerdo bien qué ciudad ponía de la estatua de Cristóbal Colón que ahí no la quitan y que no sé qué ya sabes cómo se las gastan estos personajes para denostar de cierta forma lo que ocurre o lo que no les parece meme pues sí esa es una de las pocas que no quitaron creo que hay que recordar que ya han retirado varias esculturas de Cristóbal Colón a lo largo del mundo entonces yo sé que ese es un discurso que no les va a gustar porque hay y repito lo que digo muchas veces hay un cierto sector en la población que no ha terminado de entender que ya nos independizamos hace muchos años no no les como que tienen este 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 conflicto como si fuera un un tipo de síndrome tipo de Estocolmo o algo así como que no no son fans de la independencia y lo peor del caso es que muchos por ejemplo los que alaban a tanto España y demás son descendientes de aquellos que huyeron de lo que hoy defienden eso todavía creo que es lo que más enfurecería a sus antepasados porque muchos de ellos salieron de España huyendo de una dictadura que hoy defienden a capa y espada entonces ahí creo que hay mucho debate particularmente pero aquí creo que hay que dividir el debate de Tlalí en dos ¿cuál es el debate que se está dando? en un punto tenemos a los defensores de ¿por qué me van a quitar a Cristóbal Colón como si fuera su líder moral? que te puedo apostar que ni siquiera fueron buenos conociendo la historia de Cristóbal Colón partamos por así pero el otro debate es el de es que Tlalí no es una escultura olmeca ahí tienes por ejemplo a Tlatón y Cuauhtémoc que es escritor y justo se ha especializado en hablar sobre la cultura prehispánica y él justo dice lo estaba viendo hace un rato porque dices que esta o sea no tiene nada de olmeca más que el la parte de arriba dicen que solo para quienes lo comentan que el peinado incluso es propio de una mujer náhuatl ahora este es un boceto este es un boceto es un render me encanta porque los renders y los bocetos se ven muy bonitos pero a la hora de que los vemos ya hechos cambian bastantito entonces bueno ese es un render por cierto ahora el debate en donde está que dentro de esas mismas publicaciones hay una comunidad artística que ya está un poco molesta ¿por qué molesta? porque dicen es que se adjudicó directamente a Pedro pero en ningún momento se abrió una convocatoria para que se presentaran proyectos y eventualmente se eligiera cuál iba a ser eso es debatible creo que es completamente debatible ahora si lo que queremos hacer es darle gusto a una cultura o a otra ahí nos vamos a meter en un problemón bien grande porque México tiene una diversidad de culturas como dice Laura originarias pero es brutal o sea ¿a quién le vamos a dar gusto? ¿en nombre de quién la vamos a hacer? ¿a los nahuas? ¿a los mayas? ¿zapotecos? ¿mixtecos? ¿otomís? ¿a los totonacas? ¿a tzotzit? ¿setzal? ¿mazagua? ¿a quién? ¿a quién le vamos? creo que ahí nos metemos en un problema si queremos poner a uno sobre otro porque entonces vaya son muchos y no los habíamos incluido en el país tanto porque no era el interés de los gobiernos ni de la sociedad llegamos a una administración en donde busca cerrar esta brecha que existe entre las comunidades originarias y entre la este y entre la sociedad ¿no? se busca cerrar esa brecha ¿y cómo las cierras? pues tienes que ir integrándolos que se abra más conociéndoles creando más publicidad de gubernamental en su idioma para que ellos lo entiendan vaya son muchas cosas las que tiene que hacer el gobierno pero particularmente creo que si nos queremos meter a ¿a quién le vamos a dar? ¿a quién le vamos a poner? ¿como quién vamos a hacer una escultura? creo que es un tema complicado entonces siempre va a ser complicado porque muchas de todos no conozco una sola de estas comunidades que no que no quiera que se respete ¿no? creo que no conozco una sola que no diga hey respétame tal cual soy como son mis orígenes mi estilo mi cultura mi arte no conozco a una sola que no quiera hacerlo entonces creo que en debate yo vaya bienvenidos al debate bienvenidos a la crítica mientras sea constructiva creo que los gobiernos tienen que estar enfocados en eso en escuchar las críticas en escuchar a la sociedad en abrirse para la sociedad y escucharlos creo que eso es muy importante así que por esa parte lo celebro yo sacaría completamente a aquellos que están llorando por Cristóbal Condón que se vayan a llorar a España si quieren pero aquí no y al final si queremos hacer una escultura que sea representaria de una mujer originaria y digamos queremos que sea una escultura moderna pues tampoco nos esperemos que nos vayan a sacar una cabeza olmeca como estamos acostumbrados a verlas este en todo lo que hemos encontrado en nuestro México ¿verdad? o sea si estamos hablando de un tipo ¿qué tipo de arte vamos a ver ahí? no quieran que veamos un arte que sea este moderno y que sea igualito a una cabeza olmeca ¿no? que es el tema ahora si hablamos por ejemplo de simbolismos bueno entonces aunque sea moderno ¿qué simbolismo le vamos a poner? o incluso ¿por qué no hacemos un rompecabezas de la mujer indígena o de la mujer originaria con un poquito de cada una de las culturas o cada una de las comunidades? pero vaya ese es el debate que ahí está bien lo dicen la jefa de gobierno ha dicho en más de una ocasión que este que esto solo es un boceto la comunidad artística si está un poco en problemas porque justo están diciendo hey este pues ¿por qué no hicieron una convocatoria? ¿por qué lo abrieron? y demás y creo que todavía hay que poner sobre la mesa que aquí ¿cuál es el estilo de arte que está que estamos del que estamos hablando? porque no podemos estar hablando de un artista sin conocer qué tipo de arte hace ahora Pedro Reyes creo que ha sido en las últimas obras que he visto creo que es un poco más moderno entonces vamos a ver qué tipo de obra es la de Pedro Reyes y sobre eso entonces decimos ah bueno cobra todo el sentido si hablamos de simbolismos entonces ahí podemos cuestionar oye pero esto que lleva en la cabeza este adorno no es de las no es de los olmecas o si es quieres hacer una fusión entre una cultura y otra creo que aquí es en donde estamos en el vaya celebro la crítica constructiva y qué bueno que opinemos las autoridades y los gobiernos están al menos en la Ciudad de México creo que si hay esta apertura ojalá lo hubiera en todo México pero yo sí sacaría de la crítica aquellos que le están llorando a Cristóbal Colón esos ni siquiera los mencionaría repito si se van a llorar los que agarran muchos pañuelos y que se limpien y que se vayan a España donde quieran y ahí en fuera la crítica es constructiva hay que tener todo esto sobre la mesa es un es un boceto al final y también celebro que se haya publicado los bocetos porque justo esos bocetos nos están dando a analizarlo están dando crítica no se ha hecho todavía ya no es como para que digan ah ya está hecho oye es que ya lo hiciste no creo que justo es el momento en donde bien podemos estar haciendo el debate y el análisis y que se hagan los cambios si es que se consideran que se deban de hacer creo que eso es bueno para el debate creo que eso es bueno no solamente en el debate público creo que eso es no solamente en asuntos políticos también en asuntos culturales en asuntos artísticos creo que es positivo porque la gente se está involucrando y eso es algo que antes no estábamos viendo totalmente de acuerdo y el debate así va a estar y van a estar presentes todos y tenemos que darle ese espacio para que la sociedad la audiencia tenga un punto de vista distinto pues yo les quiero agradecer mucho meme Laura que nos hayan acompañado aquí en los datos duros Laura donde te podemos encontrar en redes sociales ay no te escuchamos Laura perdón 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 les decía que básicamente soy tuitera estoy en arroba Laura Barranco ahí me pueden encontrar me encanta dialogar con la gente y eso sí creo que no les va bien a las personas que critican por criticar porque siempre les pido muchos datos entonces que vayan empezando a sintonizar los datos duros contigo y con mi querido Ricardo Sevillas para que tengan precisamente datos con que debatir y argumentar las opiniones eso es importantísimo y digo nada más por último yo sugeriría es una sugerencia que así como con la Diana Cazadora que bueno pues imagínate si se hubiera puesto a discusión quién iba a ser la Diana Cazadora pues nunca hubiéramos terminado yo propondría que se hiciera precisamente una escultura en ahí en reforma de esta maravillosa mujer que se llama Jacinta Francisco Marcial porque la la convoco en este momento pues fue esa indígena que agentes ministeriales la acusaron hace algunos años de secuestro a la pobre mujer porque por parte de estos agentes imagínate una mujer indígena con la capacidad y no nada más ella fue una compañerita suya también que estaban vendiendo artesanías y de las que suelen hacer precisamente estas maravillosas mujeres que vienen de pueblos originarios y fue entrañable y esto lo traigo a cuento porque fue así como cerró su discurso en la conferencia de prensa que dio Arturo Saldívar donde prácticamente fue una oda al feminismo mexicano que bueno a veces nos encantaría que también se pudiera postular y defender de esa manera desde nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador pero bueno sabemos que hay muchas cosas que desaprender no nada más por parte de él sino como sociedad para que se entienda realmente las verdaderas causas feministas y era precisamente esta frase de hasta que la dignidad se nos haga costumbre entonces yo he pensado que sería una un símbolo de justicia de la justicia a pesar del sistema de injusticia en el que hemos estado metidos como como país durante tantas y tantas décadas de corrupción y de impunidad por parte de una rufla de delincuentes que han manejado el poder en nuestro país entonces yo yo le apostaría más a algo así a una mujer que haya representado y se haya sabido bueno haya sabido defenderse a pesar de las circunstancias tan complicadas que hay en nuestro país para promover una auténtica justicia entonces bueno me voy con eso hasta que la hasta que la dignidad se nos haga costumbre totalmente de acuerdo Laura muchísimas gracias Meme ¿dónde te podemos encontrar? totalmente de acuerdo con lo que dice Laura quiero decirlo creo que vaya si vamos a hacer una crítica la propuesta siempre va a ser mejor en estos casos particularmente entonces es una muy buena muy buena muy buena propuesta creo que hay muchas muchas mujeres indígenas de las que no conocemos su nombre y que han hecho historia o que su nombre se conoce por pocos porque nunca les han querido dar ese eco a sus voces entonces eso también podría ser histórico ahora sí que dos por uno histórico significativo no nada más cumplir con vamos a conmemorar o vamos a darle un lugar a la mujer originaria a la mujer indígena creo que eso también podría ser un dos por uno y vaya por eso digo celebro que se abran esos espacios porque eventualmente estas son los análisis estas son las críticas constructivas que nutren muchísimo el debate y que nutren muchísimo la participación de los ciudadanos en los asuntos de interés público de nuestra nación y gracias por la invitación ya saben que me encuentran en todas las benditas y maravillosas redes sociales como arroba meme llamé el sea entonces ahí estamos y muchas gracias por la invitación a este gran espacio un gran saludo a mi querido a mi querido Ricardo Sevilla que por ahí anda entonces muchas gracias al equipo aquí en Regeneración MX gracias meme gracias Laura las esperamos pronto Laura te vemos la próxima semana y pues bueno ahí estuvo la mesa la mesa de análisis aquí en los datos duros a través de Regeneración MX Regeneración MX